Sé que sois muchos los que me seguís y estáis en edad escolar. Hoy voy a compartir con todos vosotros tres tips para mejorar el rendimiento académico. Hola, soy Manuel y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. El primer consejo que te voy a dar... Tip número uno. Haz del estudio un hábito sostenible. Si tienes mascota y es tranquila, será positivo que esté en el lugar de estudio porque su presencia ayuda a reducir los niveles de estrés. ¿Sabes que acariciar a tu mascota promueve la síntesis de oxitocina y de otras sustancias en el cerebro que ayudan a la sensación de bienestar y reducen el estrés? La presencia de tu mascota en el lugar de estudio, además, también promoverá la disminución de los índices de ansiedad. Diversos estudios han arrojado a la luz que la presencia de un perro está asociada a la disminución de los índices de ansiedad y de estrés. Esta afirmación parece bastante congruente ya que llevamos más de 10.000 años confiando en los perros para que nos den la alerta y nos protejan en situaciones de riesgo. Desde un punto de vista evolutivo, tiene mucho sentido que la presencia de un perro actúe como un poderoso relajante. Tip número dos. Fomenta un alto nivel de motivación. Será muy positivo que revises la consecución de las metas que te has propuesto para cada sesión de estudio después de las sesiones. Si has podido conseguir el objetivo de la sesión, será muy importante la toma de conciencia de la sensación que te provoca haberlo conseguido. Si no has logrado alcanzar las metas, simplemente haz un análisis para encontrar estrategias que te permitan conseguir o acercarte a ellas en próximas sesiones. Pregúntate por qué no las has conseguido y qué deberías cambiar para poder acercarte o conseguirlas. Esto te resultará reconfortante y evitará la sensación de frustración. Ten en cuenta que metas excesivamente elevadas pueden provocar la sensación de ansiedad. Tip número tres. Este principio establece que una respuesta de baja probabilidad, por ejemplo, la sesión de estudio, se verá reforzada si se asocia a una respuesta de alta probabilidad. Por ejemplo, una actividad que te guste mucho o tu actividad favorita. De esta manera, tu actividad favorita o la actividad que te gusta mucho va a actuar como reforzador de la sesión de estudio. No se te ocurra hacerlo al revés. No se te ocurra hacer primero tu actividad favorita y dejar el estudio para el final. Bueno, espero que tengas un muy buen año académico y que sigas viendo mis vídeos de adiestramiento. Y si te ha gustado el vídeo, dale un like y compártelo. De esta manera me ayudarás a que el canal siga creciendo y yo pueda hacer más vídeos como este. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. Chau. Chau.